En encuentro con dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 3, encabezados por el MUD Castillo Sandoval y con la Secretaria de Educación, Alicia Mesa Osuna, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío reiteró su disposición para avanzar en temas laborales y de mejora en la calidad de la educación que se ofrece a las y los subcalifornianos. Reunidos en la Sala de Gobernadores de Palacio de Gobierno, el jefe del Ejecutivo Estatal destacó la importancia de sostener estas sesiones de trabajo con regularidad, pues solo de esta forma se pueden ver resultados. Además, se abordaron temas diversos relacionados principalmente con las condiciones laborales, así como de la preparación y capacitación de los maestros y continuar avanzando hacia una educación de excelencia. Castro Cosío insistió en la importancia de estos encuentros, pues con el intercambio de opiniones y propuestas es posible tener un mayor conocimiento de la situación en el magisterio y con ello estar en mejores condiciones de atenderlos y de resolverlos. ¡Gracias! ¡Gracias!